Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7Safor. Que los están maltratando por culpa de los urbanos. Personas en boletas, personas en carros y personas malaltas que por no ir directamente allí están quedando secuestres que no podrían hacer rehabilitación. El taxi costa a esta persona que estoy yo dient 14 euros para ir y para ir a la hospital. Así que por favor tengan un poco de caridad para las personas malaltas y malaltas. Por favor expliqueis a estas personas que han entrado ahora que como son jóvenes y tienen los coches pagados por todos vosotros, oficia, que por favor tengan consideración que en la calle hay un autobús variante. En el clínic autobús y metro. Y así que son. Son personas o que son. Por favor, que estén malaltos y así no pueden entrar en los coches vios para portarlos. Muchas gracias a quien corresponda. Hola, mira, soy una vecina de México, que estamos en mentalidades. Y esto es una vergüenza que en un centro que se han gastado tanto dinero que no haya llaves para que las personas quieran entrar que no podamos entrar. Entonces, ¿a quién? Si le decimos a unos, a Ródenas, ¿quién lo es? ¿Qué es la policía local? ¿La policía local? ¿Qué es la rural? ¿La rural? ¿Quién es? Entonces, al final, que cojan, que cierren definitivamente el centro, que se termine todo, porque esto es una poca vergüenza. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mire, estemos aquí marchuquera al centro social. Venimos a trabajar manual. Ya hace días que van no vino a Loro. Y así estemos esperamos vosotros. No paguen barato, ¿eh? Es una poca vergüenza. Oye, ¿qué están? Vale, gracias. Quiero hacerles saber que en la playa de Gandía, primera línea, paseo de Neptuno 75, frente edificio Albatros, hay una plataforma de madera que están casi todas las maderas estropeadas. Y es fácil que los niños, que suelen estar descalzos, se claven astillas en los pies. Les agradecería, lo tomaran en cuenta y arreglarán las maderas. Gracias. Acabo de sentir les contestacions que han donat a l'Ajuntament de les peixes de la gent del poble. Lo que yo voy a decir ahir, a primera hora del matí, a mí no me se ha contestado. Y a la segunda vuelta, que no se me contesta, era el tema del río y de la deputadora. Que sanitariamente, a eso no me interesa que contestaran. Yo ya sé que perteneix a Hidrogràfiques del Txúquer, no soy tan analfadeta, pero ellos trabajan por el pueblo y deben de trabajar para poder contestar y para poder portarlo abans de la manera que sea. Y si no es de... es de... es de Hidrogràfiques, que lo paga l'Ajuntament dos camions y dos tractors y en parte toda la brotea y toda la porquería. Que están minchando muchos motifs. Nosotros no somos personas de gente del boitante. Així es lo que voy a decir. Y que me contesten, que voy a saberlo y tornarlos a replicar si es menester. Y si no se mire personalmente. Que yo ya se ha fijado en Hidrogràfiques del Txúquer, cuando va a ser ministerio y va a entender que a modelar y ampliar el río. Una de tantas de las personas que va a emanar soltivo. Així es que es merece en el charo. El primer alcalde de la democracia El verdadero alcalde democrático Yo, a pesar de ser de una forza diferente, tengo que reconocer la tuya igualdad en todos los partidos que se conformaban en el Ayuntamiento. Ya que he dicho en el Ayuntamiento, estaba el Partido Socialista, el Partido Comunista, la UPB, que es dió entonces el Compromís, y personas independientes. Yo creo que ya hay que mirarse en ese Ayuntamiento democrático, que va a ser tan pergandía. Toches políticos de todo el estilo inglés y de toda la ideología, debería mirarse en el Ayuntamiento democrático de la primera legislación. Buenos días. Una esquina con una gran cantidad de porquería, y luego queda una señal de tráfico de prohibido, una barra de hierro. Si, por favor, el Ayuntamiento, que ya que lo ha pagado, luego supongo que le pasará la factura a Coprusa, el Ayuntamiento ya lo ha pagado con el dinero de todos los contribuyentes, por favor, que vuelvan. Se han dejado una valla también del Ayuntamiento en la puerta, y que terminen de limpiarlo. Se lo agradeceríamos muchísimo. Muchas gracias. Bueno, buen día. Yo voldría que me explicara en qué corresponde, el porqué tenemos que pagar una basura y un reciclaje a PAC. Yo soy de las personas que lo paguen todo, pero estoy cansado de mí, porque no pueden plegar al final de mes. Y resulta que yo replegué hasta el olí sobran en una botella para tirarlo al contenedor. Aquí reciclar ni es que no puc, pero cobrar sí que pueden. Una otra cosa, si a mí me han dicho personalmente todos los gobiernos que han tenido en el Grau, porque yo pertenezco al Grau, que no pueden nepecharnos el río porque no tenemos dinero, no tenemos dinero, que no pueden llevarnos el charco de porquería que tenemos, que ya no se puede aguantar la fiesta que hace la depuradora, ¿por qué tenemos que pagarles de más tanta cosa y ellos no tienen dinero para reciclar nada? Aquí corre el parlo y que se enteremos que la gente no está en boba o en donde vamos a chocar y todo eso. Hola, bon dia. Es referente a la rotona que ha fet ara nova ahí en Machuquera. Entonces hay un cartelet allí que puso camí simplemente y no señala camí que a mí el convento. Y la gente no sabe lo de eso que me dice. Un otro, hay un basurero allí que porta más o menos un mes que no lo envía para nada. Está de cartones, papers, escombros, colchones, ahí hay de todo en ese basurero. Por favor, si pasas yo lo dejo en todo. Bon dia. Hola, buenas. Soy Jexi de Gambia y me llamaré por lo siguiente. En la avenida de Valencia, al final, donde está la cámara de Valencia, había una papelera y, bueno, ya hace bastante tiempo que la pusieron nueva y, de hecho, estaba en perfecto estado, no estaba oxidada ni nada y, bueno, la papelera ya no está. Con lo cual, por esta zona, pues, pasa bastante gente con perritos y tal. Entonces, claro, como no hay papelera y la otra queda bastante lejos, pues, muchas veces nos encontramos ahí, pues, las horcitas solo de los perritos y, bueno, y papeles y todo, porque como la gente no ve otra papelera cerca, pues, lo tiran ahí. Entonces, simplemente quería saber que, bueno, que ha pasado con esa papelera y que por lo menos que se reponga, porque para esto pagamos nuestros impuestos, por lo menos que se vea algo, ¿vale? Gracias a quien corresponda. Buenas tardes. Me alegra saber que la gente, pues, opina como yo. Digo respecto a la papelera que quitaron en la puerta de la Cámara de Comercio y que simplemente los vecinos queremos que la repongan. Simplemente eso. No, como dijo Javier Rodenas, que queríamos una bajo de nuestra casa. Y eso no es cierto. Para eso también este señor cobra de mis impuestos. Entonces, simplemente que a ver si la vuelven a reponer, para que no se acumule la sociedad lo que son los bajos de un arbolito que hay donde estaba la papelera, ¿vale? Te lo comentas tú y gracias. Y a quien corresponda. Buen día. Es sobre la bandera gay que se encuentra en el balcón del ayuntamiento. Te consta que yo contra los gays, contra los libiales, no estoy guía. Pero lo que no he conseguido correcto es que en un balcón de un ayuntamiento sin que repren yo, a todo el pueblo, tiene una bandera que no es constitucional. En el balcón del ayuntamiento le han colgado las banderas constitucionales. Por lo tanto, por favor, a quien corresponda. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. A quien corresponda en Tele7 Safor.